Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Estamos en un mundo de grandes complicaciones. No solo ocurre en República Dominicana con el impacto de aumentos de precios inflaccionarios, producto por todas las necesidades que tenemos que importar. Y esas importaciones de todo tipo vienen en contenedores. Y ahora tenemos una escasez en el mundo de contenedores. Y hoy a la República Dominicana, desde el pasado mes de septiembre del año pasado, se reduce la cantidad de contenedores con materia prima, con artículos que necesita importar el comercio para vendérselo a nuestro querido pueblo dominicano. Es decir, los fletes también aumentando, los fletes marítimos, donde viene toda la importación que necesitamos. Eso impacta en la República Dominicana. ¿Y qué hace nuestro gobierno? ¿Qué hace nuestro presidente Luis Abinader? Lo enfrenta, busca alternativas de solución. Y por eso ustedes ven que hoy más de 110 mil dominicanos reciben un plato de comida gratis. En los desgobiernos de 20 años de corrupción, de Estado y narcotráfico, le cobraban 20 pesos. Pero no solamente hoy podemos exhibir a un INESPRE llegando a la 32 provincia y a los 158 municipios vendiéndole alimentos baratos. No. Además, el apoyo que el gobierno le viene dando a más de un millón 500 mil familias dominicanas, con sus tarjetas Súperate, y más de 73 mil todavía, que a partir de esta semana van a recibir los atrasos que tuvieron por cambio de tarjetas y procedimientos para eficientizar que nadie le robe el dinero que se le asigna a una familia con su tarjeta Súperate. Pero eso no queda allí. ¿Qué eran los desgobiernos comenzando con el corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández? ¿Qué hacía por los pobres del país? Lo que hizo por los pobres del país fueron 20 años fabricando multimillonarios miembros del comité político y del comité central, que desde la función pública se hicieron ricos, millonarios como él, que fundó esa fundación multimillonaria desde esa función pública, es decir, desde el poder político donde llegó pobre el 16 de agosto de 1996. 1996, familia dominicana, en tiempo de todas estas tormentas y desafíos económicos, tenemos un capitán, un presidente honrado como Luis Abinader, trabajando, buscando soluciones a los problemas económicos de la familia dominicana en general. Si ustedes ven cómo hay un cambio grande en la inversión pública, en la inversión, por ejemplo, de los acueductos, es decir, de estas plantas de tratamiento que no teníamos y que a todo lo largo y ancho de la República se pueden exhibir, las autopistas, carreteras, caminos vecinales y el apoyo también a la comunidad municipal para que puedan hacerle aceras y contenes y también el asfalto de sus calles. Pero eso no queda allí, también en la salud, ¿cuánto más ha hecho gobierno alguno que este? El apoyo que ha recibido la comunidad del sector salud en la República Dominicana es algo que se puede comprobar a todo lo largo y ancho de la República cuando ese gobierno o desgobierno de Danilo Medina Sánchez dejó 52 hospitales cerrados y hoy se abren esos hospitales, se equipan esos hospitales y se apoyan a los médicos y enfermeras y trabajadores de la salud. Esa es una verdad grande. ¿Por qué hacemos este recuento? Porque ahora vemos a este corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina hablando que está creciendo la pobreza en la República Dominicana. Porque él no dice que esa pobreza ha crecido con el robo del dinero de miles de millones de pesos de los impuestos de nuestro querido pueblo dominicano que se lo han robado estos que se hacen llamar líderes de oposición hoy que representan 20 años de robo, de corrupción de Estado y de corrupción como narcotráfico. Y creen que no van a rendir cuenta porque él no ha rendido cuenta de su fundación multimillonaria que la hizo desde el poder político cuando él no tenía un peso con el patrimonio multimillonario que exhibe y cree que la ley no lo puede alcanzar por lavado de activo a él y a otros. Pueblo dominicano. La verdad es que nosotros en la República Dominicana en esta epopeya histórica de los últimos 60 años necesitamos opositores responsables responsables no para decirte a ti mentiras sino para decirle verdades a los que hoy como yo estamos apoyando un gobierno presidido por Luis Abinader que nos digan las cosas mal hechas pero no que se olviden de que son responsables de esta fábrica de pobreza que han fabricado en la República Dominicana expresamente a través de la corrupción pública y privada que patrocinaron durante 20 años y él, Leonel Fernández 20 años de ese PLD y ahora quiere tratar de engañarnos diciendo que los PLDistas son solo los del PLD y no los de las fuerzas del pueblo que son los mismos que durante esos 20 años ocuparon ese poder político corrupto creen que nos van a engañar aquí en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad en esta tribuna sin temor a ningún poder ni de opositores o del gobierno nadie nos va a hacer silenciar para decirte siempre la verdad no mi verdad sino que tú cada familia dominicana podrá comprobar que estos que se hacen llamar opositores tienen pecados mortales tan grandes porque son responsables de la fábrica de pobreza que por 20 años con su robo de los impuestos del pueblo muchos de ellos son los únicos responsables de hoy el pueblo dominicano a través de los esfuerzos que hace nuestro gobierno para mejorar la calidad de vida y que ellos ustedes lo ven exhibiendo millones exhibiendo riquezas mala vida y tendrán que responder ante ese ministerio público que investiga no fabrica pruebas y tenemos a una magistrada como Miriam Germán que no concurca derechos ni persigue a ningún dominicano por política hay esperanza familia dominicana no te dejes confundir ni engañar por políticos opositores inmorales corruptos y abusadores y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será la licenciada Gloria Reyes responsable de los programas sociales Súperate AEROMUNDO